Bueno, hace un momentico recibí el mensaje de un seguidor diciéndome esto La mía yo la hice hace dos años, ahí lo puedes ver en YouTube Mi hermano Y, literalmente la del Alfa es de hace tres meses Y tiene prácticamente la misma idea, pa' no decir que casi casi es lo mismo Es de pinga ver que dos años después viene alguien con tu misma idea Y lo hace a nivel mundial y lo pega, entonces los cubanos tenemos talento o no Bueno, según lo que pude entender aquí es que como que el Alfa lo había copiado Le había copiado la idea de su canción hace dos años atrás Ahora, eh, no está duro eso Pero bueno, no me extraña mucho tampoco ya que creo que sucedió también con un artista dominicano Y una canción que tenía el Camel con el Canega A mí no me preocupa la vida de nadie porque ya yo tengo la mía resuelta A mí no me preocupa la vida de nadie porque ya yo tengo la mía resuelta Por lo tanto no pongo en duda absolutamente nada Vamos a ver, vamos a escuchar primero el temita del chamaco Dice así, dice así Hay una pila de envidiosos sufriendo porque le duele mi gozo Porque las putas están moviendo el culo sabroso Cuando llegamos al party con ninguno yo me rozo Porque estoy pa' los cueros que me ponen bellagoso Bellagoso, bellagoso, bellagoso Tiene flow, flow, sí, flow Está bueno o no está mal? Bueno, el tema para mí está bueno, el tema no está malo El chamaco tiene flow Ahora vamos a escuchar la del agua Voy a ver Para mí no se parece, no sé ustedes, pero no la encuentro mucho parecido Quizás a lo mejor es la idea de bellaco, usar la palabra bellaco Pero bueno, igual también habíamos visto a Residente que había sacado un tema también Con Barboni hace años atrás que tenía la misma temática parecida Bien, 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 bellacoso Bien, 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 bien Bien, 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 bellagoso No sé, pero no sé ustedes Díganme ahí en los comentarios si ustedes creen Que el tema se parece Para mí Justicia ¡Gracias!